Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de JASME. JASME ha estado subiendo las últimas cuatro semanas y el precio se encuentra en esta zona de resistencia de los dos centavos y medio. Esta es una resistencia muy fuerte del precio de JASME. Aquí voy a bajar al time frame diario. Aquí hay varios días que se usó como resistencia que mucha gente entró a vender después de la explosión comenzando octubre, que en estas fechas ya nos estamos acercando y creo yo que octubre será un mes de puras subidas en el resto del mercado. Bueno, aquí tenemos zonas importantes que JASME tiene que superarlo y creo que en cualquier momento el precio va a superar los dos centavos y medio. Así que pasan muchas cosas en el corto plazo, pero lo que yo creo, amigos, es que se viene una subida importante en los próximos meses. Bitcoin también se encuentra en zonas de resistencias, en time frame semanal. Una muy buena subida de Bitcoin las últimas semanas, tres semanas. Una de las razones por qué Bitcoin ha estado subiendo es el recorte de las tasas de intereses y también hay mucho dinero que se está metiendo en el espacio de las criptomonedas, tanto como los ETF y también se están imprimiendo gran cantidad de monedas estables. Todo el dinero que está metido en USDT es 119 mil millones de dólares y aquí está USDC con 36 mil millones de dólares. Hay mucho dinero aparte del resto de las monedas estables que están en diferentes redes. El precio de Bitcoin ha estado subiendo y creo yo que Bitcoin en cualquier momento se va a salir en esta zona que yo tengo marcado por acá como color amarillo. Los 70 mil dólares es una zona fuerte de resistencia de Bitcoin que viene testeándolo varias veces desde el mes de marzo de este año. Voy a bajar al time frame diario. Aquí varias veces que Bitcoin lo ha tocado. En el corto plazo pueden suceder muchas cosas. Bitcoin, donde está en este momento, puede retrocederse acá en este punto que para mí es normal que haga eso o que en los próximos días Bitcoin supere 70 mil dólares y que haga una corrección de este punto y romper. Eso es lo que yo creo que puede suceder, amigos. Los fundamentales de Bitcoin son muy positivos. Yo no creo que Bitcoin pierda los 60 mil dólares en los próximos días. Eso es lo que yo creo. Ya se acercan las elecciones en Estados Unidos. Ya pasó el halving de Bitcoin que sucedió en abril. Tiene una subida fuerte después de 150 días. Bueno, Bitcoin en el 2020 después del halving, si nos vamos por acá en esta vela en el mes de octubre del 2020, Bitcoin empezó a explotar después de 150 días. Pues es justo lo que está pasando, amigos. Este es el mes de septiembre que está arriba 11% y normalmente los meses de septiembre, bueno, de los años anteriores, la mayoría está en rojo. Pero, bueno, aquí hay una alta probabilidad que este año se va a cerrar en positivo porque nomás nos quedan muy pocos días para cerrar esta vela mensual y pues aquí podemos ver y aquí pues se va a cerrar en positivo. Creo que octubre será un mes de puras subidas por acá para el precio de Bitcoin porque ya son varios meses que hay una vela verde, una vela roja y creo yo que en cualquier momento salga una vela y que se vaya con fuerza. Aunque puede venir a testear precios más bajos por acá y luego irse hacia arriba a romper resistencias y tocar precios más altos de 70 mil, 80 mil dólares. Esta es mi opinión, no es consejo de inversión. Yo lo que creo es que la dirección de Bitcoin en los próximos meses es arriba. Por los fundamentales que tenemos con Bitcoin y también del macro, China va a inyectar muchísimo dinero en el mercado. Bueno, los bancos centrales a nivel global ya están bajando los tipos de intereses, pues eso va a generar liquidez en el mercado. Una noticia importante a tener en cuenta es lo que va a pasar el 4 de octubre, que ya se acerca, creo que va a generar mucha volatilidad, lo que es la tasa de desempleo. Este dato es bien interesante, lo que es la tasa de desempleo, porque si sigue subiendo las tasas de desempleo, obviamente lo que va a generar es una recesión, pero yo no creo que en los próximos meses, especialmente finalizando este año, no creo que haya una recesión, porque ya vienen las elecciones en Estados Unidos. Pero recuerden, todo puede suceder aquí en el mercado. Este es un mercado de altísimo riesgo. Bueno, la gente que ha estado acumulando en las bajadas, muchos de ellos van a estar en buenas ganancias en los próximos meses. Yo nomás estoy opinando, hay una gran probabilidad, pero recuerden, todo puede suceder aquí en el mercado. Mientras que Jasmine está muy positivo en este mes, pero está en una zona de resistencia. Así que si Bitcoin supera esa resistencia de los 70 mil y sigue subiendo, yo pienso que Jasmine también va a romper esta resistencia de los dos centavos y medio. Esa fuerza viene para ir a tocar los cinco centavos, amigos. Es de lo que yo creo. Hay una posibilidad de que salgan dos meses fuertes, tal vez noviembre, diciembre, por ahí, que yo creo que esos meses van a ser muy volátiles y pienso que Jasmine tiene la alta probabilidad de por lo menos alcanzar 10 centavos en este año. Lo estaremos observando. Esto ha sido una muy buena zona de soporte para Jasmine y justo el año pasado, como en octubre, empezó a subir el precio de Jasmine junto con el resto del mercado y hay una muy buena señal. Septiembre ha sido positivo y creo que octubre también será un mes de pura subida. Desde el punto más alto de Jasmine y la corrección que tuvo es de 65%. Muchas criptomonedas dieron buenas oportunidades de entrada en esta corrección que hubo. Hay muchas criptomonedas que bajaron más porcentaje que Jasmine. En mi opinión, creo que Jasmine es uno de los tokens que va a subir bastante. En mi opinión, recuerden, no lo tomes como un consejo de inversión. Haz tu propia investigación. Aquí lo más importante es que tú tengas la convicción, si tú estás holdeando Jasmine o quieres entrar en este proyecto, que seas tú que va a tomar la decisión, no lo que yo digo, no lo que otro youtuber diga, porque cuando vengan las bajadas, que no te asustes y que lo tomes como una oportunidad. El miedo y avaricia en el mercado ya está en niveles 63, está en la zona de avaricia y que haya una corrección para que baje este indicador a la zona de MEO, para que pues haya oportunidades. Yo pienso que donde está Jasmine ahorita hay muchísimo espacio para que el precio siga subiendo. Si llega a 10 centavos, donde está el precio ahorita, son 300%. Si llega a 20 centavos, son 700%, 25 centavos, casi son 10x. Creo yo que ahí tiene alta probabilidad de que Jasmine llegue ahí en el área de los 25 centavos, 50 centavos serían casi 20x. Y un dólar, que mucha gente piensa que va a llegar Jasmine a un dólar, sería 4000%. Una locura eso. Me gustaría que dejes ahí en los comentarios dónde crees tú que va a explotar Jasmine. Por cierto, Jasmine es una de las criptos que tienen un buen tokenomics. Aquí vamos a buscar a Jasmine, que se encuentra dentro de las 100 criptomonedas. aquí en CoinGecko está en la posición número 78 con un market cap de 1.1 mil millones. Está en la posición número 78. Imagínate, si Jasmine llega, no sé, en el top 20 de criptomonedas, yo creo que sí. Es una moneda muy controversial. Hay muchísima comunidad que está detrás, que es lo más importante. Y también los fundamentales de Jasmine. Es un buen proyecto, en mi opinión. Creo que hay algunos ahí que no van a estar de acuerdo, pero no pasa nada. Eso es lo que yo creo y es mi opinión. Yo lo que creo es que si Jasmine entra en esta zona, en el top 20 de criptomonedas, tendría o tiene la posibilidad de tener un market cap, no sé, tal vez de 10 mil millones, un poquito más arriba, 14 mil millones. Obviamente, estas criptomonedas van a tener un market cap más alto, 26 mil millones. Creo que Jasmine tiene esa posibilidad, hasta de 34 mil millones, con donde está XRP en este momento. Pienso que sí, Jasmine tiene esa posibilidad. Pero bueno, vamos a ver qué precio tendrá Jasmine, si Jasmine explota a 10 mil millones. Donde está AVAX, tiene 11 mil millones de market cap. Vamos a poner ahí, si Jasmine llega a lo que es el market cap de AVAX. Mira, si Jasmine llega a alcanzar el market cap de Avalanche, que son 11 mil millones, tendría un precio de 24 centavos. En este precio, donde tengo yo marcado mis puntos de salidas, por acá en los 20, 25 centavos, si Jasmine llega a ese precio, pues tendría este market cap. Lo de Avalanche, en este momento, obviamente Avalanche va a tener un market cap aún más grande, porque esta es una moneda de capa 1, 10 veces el capital. Una locura eso. Para mí que todavía hay buena oportunidad. Mira, el all-time high de AVAX del 2021, los 30 mil millones de dólares, explotaría 25x62 centavos. Bueno, Jasmine sí tiene la posibilidad de llegar a un dólar, pero esperar específicamente un dólar, para que tú tomes ganancia, creo que es una locura hacer eso. Yo estaría levantando profit conforme vaya explotando el precio, a los 20, 25 centavos, por ahí, para mí es clave, de tomar una muy buena ganancia en esa zona. Jasmine es una de las criptos que tiene un buen tokenomics. Aquí podemos ver, tiene 50 mil millones. De los 50 mil millones, 48 mil, y ya está en circulación. O sea, no hay una inflación brutal. El precio tocó los 250, que es un precio psicológico, y empezó, pues mucha gente entra, los que están en el corto plazo, levantan su ganancia en el corto plazo. Es normal que sucede esto, que el mercado corrige, cuando alcanza un precio importante, los 2 centavos y medio, y empieza a bajar. Si tú apenas te estás incorporando en Jasmine, mucha gente a lo mejor piensa, ok, estoy comprando Jasmine, porque creo que va a llegar a 4 dólares. ¿Por qué llegó a 4 dólares? Porque aquí podemos ver, que Jasmine llegó a 4.79 centavos. Una de las razones fue, es de que no habían, todos los tokens en circulación. Había menos cantidad, de lo que tú ves el día de hoy. Y esa es la razón, que explotó a 4 dólares. Una locura de pensar eso, si Jasmine va a llegar a 4 dólares. A menos, que haya una fuerte cantidad, de tokens bloqueándose. Pero no creo que suceda eso, una fuerte cantidad, porque eso podría causar una escasez de los tokens. Y obviamente, si hay demanda, el precio va a subir, va a seguir subiendo. Creo que Jasmine va a ser una de las monedas que puede subir bastante. Para mí, que Jasmine es un buen proyecto. Creo que tiene la posibilidad de entrar muchísimo dinero. En el caso, si llega a un dólar, tendría que explotar 41 veces, 48 mil millones de market cap y el precio de un dólar. Bueno, Jasmine está en todos los exchanges. No va a ser complicado para buscar a este token, para mucha gente. Me gustaría tu opinión, qué es lo que tú piensas acerca de este token, porque hay muchísimo espacio para que siga subiendo. Bueno, si tú quieres tener el control de tus criptomonedas, aquí abajo va a aparecer el link de Tangen, una de las billeteras que yo tengo para que uno tenga el control de nuestras criptomonedas. Una billetera muy práctico, muy fácil de utilizarlo. Ahí está el link ahí abajo si tú quieres ordenar uno para que tú no dejes tus criptomonedas en los exchanges. Este mes ha sido muy positivo para muchas criptomonedas después de una bajada muy fuerte. Pepe está arriba 50%, Aerotron Finance 83%, SWE fue uno de los ganadores también que ha estado subiendo muy fuerte y Jasmine 24% en un mes. La mayoría de las criptos están arriba en este mes. Yo creo que van a venir aún más ganancias y yo creo que hay una gran probabilidad de que vengan otros 500%, otros 1000% de subidas en los próximos meses. Pero haz tu propia investigación y copiarle la estrategia de Bukele. Cómo Bukele o cómo el salvador ha comprado sus bitcoins es aprovechando el miedo cuando cae es ahí donde se agarra. No se agarra cuando está arriba. Una de las estrategias que siempre comparto con ustedes es la de Bukele que ellos lo compraron muy alto si tú compraste Jasmine aquí en el mes de junio por ahí porque como todo el mundo estaba hablando y lo compraste ahora estás en pérdida. Mira lo que pasa con el portafolio de Bukele o el salvador. Mira, ellos siguieron acumulando hacia abajo obviamente bajaron su promedio de precio y ahora están en ganancia. Una muy buena estrategia para que no te andes rompiendo la cabeza de adivinar lo que va a pasar en una hora en dos horas en un minuto. Deja ese trabajo para la gente que haga trading pero si tú apenas estás comenzando la mejor estrategia ahorita es seguir acumulando aprovechar las bajadas y buscar puntos de salida. a qué precio quieres salir. Creo que lo más importante que tú sepas a qué precio vas a salir. Amigos, eso es todo lo que les quería compartir en el video de Jazmy así que está en una zona importante de resistencia pero creo yo que el rumbo es hacia arriba en cualquier momento lo pueda romper aunque en el corto plazo puede ser que haga una pequeña corrección y romper esa resistencia fuerte. Así que amigos eso es todo lo que les quería compartir no olvides de dejar tu like de compartir el video para que más gente se dé cuenta de esta gran oportunidad y que no lleguen aquí a comprar cripto en el año 2025 porque será demasiado tarde y también suscríbete al canal hasta la próxima.